Y muy bien, parece que ya se han acabado los castings. Hey, espera amigo. What the fuck? Aquí está Patran. Hey, crazy people. Hey, crazy man. Pues ah. Y bueno, Patran, dime. Una de las preguntas más importantes. ¿Tienes experiencias con los blogs? Esto... No, no tengo experiencia con los blogs. ¡Vaya servulla! Cierre pues. Cierre pues. Y después de salir. ¿Cómo que yo tiene el problema con los blogs? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! Que hay que latirar en el piso. ¡Pel a todo! ¡Suscríbete al canal!